Habría que ser muy mala persona para oponerse al desarrollo de alguna región. Y eso es el mensaje que están queriendo vender algunas personas, incluyendo nuestro presidente Abinader. No, señor presidente, no nos oponemos al desarrollo de Pedernales. Lo que sí nos oponemos es al modelo de negocio planteado en el contrato de fideicomiso de ProPedernales. ¿Qué va a recibir el dominicano a cambio de todo lo que está dando? Nosotros, como pueblo, nos estamos desprendiendo de más de 45 millones de metros cuadrados, dentro de los cuales hay áreas protegidas. En una primera partida, acordada en la adenda número 1 aprobada por el Congreso, estamos entregando 3 mil millones de pesos. Y según el contrato, los bienes fideicomitidos están formados por, entre otras cosas, los aportes que hará la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Entonces, ¿qué vamos a recibir a cambio? Un desarrollo del área, desarrollo de la zona. Pero, ¿qué significa desarrollo? Bueno, hablan de empleos. Y vamos a analizar la partida de empleos. Nosotros tenemos una región, la Altagracia, que está bastante lejos de la zona de Haití. Y esa región, que es hotelera, está llena de indocumentados haitianos. ¿Qué va a pasar con Pedernales, que está a solo unos pasos de Haití? ¿Ustedes creen que esos hoteleros que responden a intereses de las grandes transnacionales y a intereses de empresas que forman parte de la oligarquía dominicana, ustedes creen que van a contratar mano de obra cara cuando pueden contratar la más barata que puede ofrecer un inmigrante? Eso es lo primero. Lo segundo. El contrato dice que nosotros, como dominicanos, vamos a recibir en 20 años, cuando se extingue el fideicomiso, no los 45 millones de metros cuadrados, que supuestamente son de nosotros, no, sino los bienes residuales, es decir, lo que quede. 3. En esos 20 años, el Estado Dominicano no va a recibir un solo centavo de impuestos, no solamente de los hoteleros que van a construir, sino también de todos los vehículos jurídicos, como se le llama en la adenda 3. Es decir, todas las empresas aliadas que van a poder incluso importar rubros, comida, sin pagar impuestos, compitiendo de manera desleal con nuestros campesinos. Así que, señor presidente, no estamos en contra del desarrollo, estamos en contra del robo. Eso sí. Nada, amigos, que tengan un feliz día y seguimos.